¿Qué es el Evangelio de este día? El Evangelio de este día es el Evangelio de este día. La poca semilla que cayó en buen terreno da mucho fruto. Eso debemos meditar en nuestra vida. En lo que hacemos, a veces no vemos los resultados que quisiéramos. Por ejemplo, padres de familia con sus hijos que se desesperan porque no les obedecen, que se desesperan porque van por otro camino, que se desesperan porque no logran acercarlos a Dios, etc. Coordinadores con sus integrantes que quizá no logran encarrilarlos por el buen camino. O incluso sacerdotes con su comunidad que hacen propuestas y no encuentran un público receptivo. Y también los cristianos respecto al mundo. A veces nos podemos desesperar creyendo de que ya no vale la pena continuar. Parece que el mal está venciendo. Tanto escándalo, tanto ataque, tantas cosas negativas. Hay que tener en cuenta esta parábola. Hay mucha semilla que se pierde. Hay mucha semilla que quedó ahí tirada. No dio fruto. Pero sí también hay una, aunque sea poca, una poca cantidad de semilla que sí encuentra buen terreno. Jesús este día nos quiere enseñar y animar a ser optimistas. Aunque sean pocos los frutos que obtengamos, seguir sembrando esa semilla. Ahí en los hijos, en los amigos, en los compañeros. Aunque sea poco el avance que demos, pero no salirnos del camino que nos lleva hacia Dios. Eso es lo que esta parábola nos quiere recordar. Más que la parábola del sembrador, podría llamarse también la parábola de la semilla que triunfa. Porque aunque mucha se desperdicia, claro está, pero siempre hay una que encuentra un terreno fértil. Como padre de familia, como cristiano en el mundo, como sacerdote, como coordinador, no te desesperes. Puede que no veas los frutos que esperas, pero sí también hay un terreno, hay una persona, hay alguien que está recibiendo esa semilla que tú estás sembrando. Hay que ser optimistas y aunque sean pocos los frutos, seguir sembrando esa buena semilla de Cristo. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.